Vale, vamos a empezar el almacenamiento chachi. Vámonos. Hostia. ¿Habrá también? Sí. No, no, no. Más. Vale. Vamos a preparar el almacén hoy. Aquí estaban todo este tiempo. Vamos a preparar el almacén. 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 ¡Suscríbete! Vale. Vale. No hubieras tenido miedo. No, no, no. Pero, no, no. ¡Pero qué! ¡Hasta la vuelta! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!